Gol de Vélez, Augusto Fernández, en 43 minutos define el pleito en Santa Fe, un triunfo que se cotiza bien alto en el mercado de Liniers, Augusto Fernández lo hizo, asegura la victoria, marca la B de la victoria Vélez Árfiel, ahora en Santa Fe le gana Colón 2 a 0. Uno de los que más se merece el gol, llegaron 4 contra 4, ahí se sumaba Pastilla para tratar de...